Hola nuevamente aquí desde mi cocina y esta vez les voy a mostrar cómo hacer un jarabe muy eficaz. A mí la verdad me ha funcionado mucho con mis niños. Esto lo tengo yo, lo vengo yo tomando desde que era bien chiquita. Mi papá me lo hacía a mí y pues como que se ha pasado de generación porque ahora le hago yo esto a mis niños. Yo nunca he tenido que darle medicinas para la tos ni nada, gracias a Dios nunca he tenido que darle medicinas fuertes a ellos ni antibióticos, nada. Nunca mis niños, gracias a Dios han sido siempre unos niños muy sanos y me imagino que es quizás por la alimentación que les damos y por las vitaminas y todo lo que les damos para ayudarles a que su sistema inmunológico esté fuerte. Entonces, lo que pasó últimamente es que mis niños les dio un pequeño resfriado por el cambio de clima y tienen una tosecita, pero esto me ha ayudado a mí muchísimo y pues les quería dar la receta. Les tengo todo listo para que miren cómo hago este jarabe. Lógico lo hice ayer y aquí les tengo el video de cómo lo hice y queda así más o menos, miren. Les voy a enseñar que mis niños se lo toman y pues la verdad a mis niños les está funcionando porque hoy me di cuenta de que ayer hace unos días tenía la tos mi niño más como no seca, la tenía como húmeda. Y pues si me asusté, dije como que hay que hacerle rápido esto y pues lo hice y ya han pasado tres días y la tos de él ya está como que más se quita, ya se está mejorando y mi niña también ya la de ella está muchísimo mejor. Y pues Dios ha dejado muchas cosas para nuestro beneficio. La cebolla es muy buena para la tos, la cebolla, el ajo, el limón y miel. Y también yo tengo otro ingrediente que lo uso casi en todo, se llama cúrcuma, turmeric. Yo lo uso ese de verdad que diario, ese es un ingrediente que se usa para cocinar pero es asociado con el jengibre, son las mismas familias. Muchos saben que el jengibre es buenísimo para la salud y pues yo trato de usarlo en implementarlo en las comidas. A veces cuando le doy un jugo les pongo un poquito. La verdad que el sistema inmunológico es lo más importante que uno tiene que trabajar en los niños, pues hacer que se pongan fuertes para cuando algo así pase, el cuerpo sepa cómo eliminarlo. Y nosotros con esto pues les ayudamos. También les quería mencionar que este jarabe como es hecho con miel, se recomienda para niños mayores de un año en adelante. Y es porque la miel, muchas saben que la miel los bebés no deben tomarla porque puede causar volutismo, es una enfermedad rara pero sí es cuando un niño lo afecta puede ser muy grave y así por eso no recomiendan que los niños de menos de un año tomen miel. Y como esto tiene miel, se los recomiendo para niños mayores de un año. Quería dejarles eso bien en claro y pues solo les quería decir eso, así que sigan viendo el video, sé que espero que les guste y que lo traten de verdad que sí funciona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están listos mi niña para tomarse su medicina? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a enseñarle a los niños que ustedes se toman toda la medicina. A ver, vamos a enseñarle. Vamos a ponerle como unas tres cucharadas, más o menos como unas cuatro, vamos a ponerle unas cuatro cucharaditas, cinco. Cinco está bien. Ajá. Entonces ahora, este jarabe se lo pueden dar a los niños dependiendo que tanto tengan de tos, pero yo usualmente se los doy tres veces al día más o menos. ¿Están listos mi niña para tomar primero? ¿Sí? ¡Agrande! ¡Listo! ¿Te gusta? ¡Gusta! ¡Oh, tiene una peluñita! Ok. ¡Agrande! ¡Muy bien, ¿sí? ¡Sí! 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 ¡Ya pasó! ¿Estás listo, mami? Enseñale a los niños que tú también te tomas toda tu medicina. A ver. ¡Rico! ¿Rico? ¡Ten! ¡Otra más! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Uy! ¡Se derrama!